...un aniversario más de su partida, lo recordaremos, son algunos de los temas que tenemos para compartir en el programa de hoy. Música 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 El guarango es una planta milenaria, le hemos propagado a través del fruto de las vainas, es precoz su producción, su rentabilidad es grande, da dos cosechas al año. Más duro madera en el mundo, segundo desvestique es guarango, este es un fact. Los hombres estamos pidiendo a veces la ayuda de un reconstituyente cerebral o corporal y el guarango a través de sus frutos nos aporta un potencial vitamínico extraordinario. Música 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 de la zona. No necesita casi mucha agua al comienzo, pero después ya no necesita porque aprovecha el agua de las neblinas, los aires fríos, las humedades que se presentan en las madrugadas, absorbe con gran facilidad a través de sus estomas y sus hojas. Eso le permite sobrevivir en los cerros, en los desiertos. Por supuesto, es un captador de neblina, es un bloqueador de tempestades. El guarango tiene una función de balance ecológico natural en la zona, ¿no? Todas estas dunas estaban cubiertas, gran parte estaban cubiertas de guarango, pero la gente ha comenzado a talar guarangos, a cortarlos, a cortarlos y a llevarse la madera para venderla, porque están talando los árboles para convertirlos en carbón y venderlos en la ciudad. Hay otras maneras de poder ganarse la vida, no solamente talando, más bien deberíamos de preservarlo, de cuidarlo y si hubiera posibilidades de cómo se llama deforestar, forestar pues. Todos van talando, pero nadie siembra. El problema es que nadie siembra. Y bueno, pues ahí terminó un guarango que ha vivido miles de años. Los que han destrozado harto, que foresten. Se han matado uno, que pongan pues cuatro o cinco, que eso no cuesta. El guarango sigue siendo el compañero fiel del agricultor, el que lo acompaña tanto en las épocas de sequía como en la época de Bonanza. Porque cuando el agricultor necesita la ayuda del guarango frente a una sequía estricta y severa, le arranca unas ramas y hace su carbón como para poder subsistir. Y cuando quiere engordar sus reces, tiene que acudir a las vainas o el fruto del guarango para poder engordarla. Que esta es la salvación, porque los años de sequía se están acentuando. Y este es el árbol que se alimenta de la humedad ambiental y da más alimento que cualquier árbol que hay en toda la zona. Por lo tanto, es importante mantener este árbol porque nos va a dar alimentos en los años venideros. Precisamente la desaparición de los grandes bosques de guarango en los valles, no solamente de Nazca, sino en todos los valles de la cuenca del río Grande, ha hecho que la nata friática se evapore o se pierda. Y el clima ha cambiado por falta de los guarangos y las especies nativas que conjugaban junto con el guarango han desaparecido en gran parte. Eso está permitiendo que vengan enfermedades, el desierto esté avanzando. Tenemos un proyecto de restauración de hábitat y estamos buscando maneras de recuperar el bosque. Podemos decir, si podemos tener éxitos en resembrando bosques acá, es un mensaje de esperanza para muchos del mundo. Han soportado cataclismos, han soportado inundaciones, han soportado cambios climáticos extremos durante los cientos de miles y millones de años y han sobrevivido para llegar a este milenio. Pero el hombre lo está arrasando, está arrasando, está arrasando, está arrasando, está arrasando. ¡Suscríbete al canal! Y a propósito del guarango, los días sábado 18 y domingo 19 de este mes, se realizará en el Parque Abraham Valdelomar de la Ciudad de Ica, el cuarto festival del guarango. Música, poesía, productos tradicionales de la Ciudad de Ica cultivados ecológicamente y una buena cantidad de alumnos de los colegios de la zona sembrarán plantones de guarango para contribuir a recuperar la especie. Sería bueno también que encuentren la forma de evitar la depredación. En todo caso, están invitados.